Ha defendido, Sergey Lavrov, la multipolaridad mundial y ha dicho que Rusia trabaja precisamente en esta dirección. Ha dicho que se incrementan las relaciones, se fortalecen los nexos con países de América Latina, en concreto con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Recordó recientes conversaciones telefónicas sostenidas entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los líderes de estas naciones. Unas conversaciones en las cuales se analizaron las vías para desarrollar aún más estas relaciones, pero también incrementar la cooperación en diferentes áreas, sobre todo en la técnico-militar. Tenemos relaciones muy estrechas con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Relaciones de asociación estratégica en todas las áreas sin excepción, en la economía, en la cultura, en la esfera educativa, también en la esfera militar y técnico-militar. En el curso de las conversaciones telefónicas recientes entre el presidente Putin y sus colegas de estos tres estados muy cercanos y amigos, acordamos considerar otras formas de profundizar nuestra asociación estratégica en todas las áreas sin excepción.